Imagina tener el superpoder de comprender y manejar tus emociones como un experto. La responsabilidad afectiva es ese superpoder que todos poseemos, pero pocos han aprendido a dominar. Bienvenidos a Psicotips, y si quieres aprender a manejar la responsabilidad afectiva, no te pierdas el vídeo. La responsabilidad afectiva se trata de la habilidad de reconocer, comprender y gestionar nuestras emociones de manera consciente y saludable. Pongamos un ejemplo, imagina que estás en una situación estresante en el trabajo. La responsabilidad afectiva te permitirá reconocer que estás sintiendo este estrés, entender por qué te sientes así y luego tomar medidas para manejar ese estrés de manera efectiva. En esencia, la responsabilidad afectiva es como tener un manual de instrucciones emocional, permitiéndote tomar decisiones informadas y conscientes en cualquier situación. En primer lugar, en el vídeo de hoy hablaremos de los elementos que la componen. El primero es la conciencia emocional. Este pilar implica estar sintonizado con tus emociones. Ser capaz de identificar y etiquetar lo que estás sintiendo en cualquier momento. Es el primer paso para comprender y manejar tus respuestas emocionales. Para entenderla, imagina que estás disfrutando de un día soleado, pero de repente sientes una oleada de tristeza. Esta conciencia te permitirá reconocer y aceptar esa emoción sin juzgarla y luego explorar por qué ha surgido. El segundo pilar es la regulación emocional. Este componente implica la capacidad de manejar tus emociones de manera saludable. No se trata de suprimir o ignorar, sino de elegir conscientemente cómo responder a esas emociones. Siguiendo con el ejemplo anterior, si reconoces que te sientes triste, la regulación emocional podría implicar tomarte un momento para reflexionar, practicar la autocompasión o buscar actividades que te brinden un consuelo. Este pilar implica elegir cómo actuar en base a tus valores y objetivos, en lugar de simplemente reaccionar impulsivamente a tus emociones. Es el timón que guía tu barco hacia aguas que reflejan tus metas a largo plazo. Siguiendo el ejemplo anterior, después de reconocer la tristeza y regular tus emociones, la toma de decisiones consciente podría implicar elegir actividades que te acerquen a la alegría a largo plazo, en lugar de caer en comportamientos impulsivos que solo nos proporcionan alivio momentáneo. Y recuerda, si este viaje hacia la responsabilidad afectiva te está gustando y quieres explorar más sobre cómo construir una vida emocional más plena, te invito a suscribirte y pulsar la campanita para no perderte las próximas entregas. Ahora, continuemos con el vídeo. En este punto, hablaremos de algunos beneficios que nos aporta esta responsabilidad. En primer lugar, experimentarás una mayor estabilidad emocional. Al comprender y gestionar tus emociones de manera consciente, te vuelves más resistente frente a las adversidades y menos propenso a ser arrestado por los altibajos emocionales. En segundo lugar, fortalece tus relaciones interpersonales. Al estar más conectado con tus propias emociones, desarrollas una mayor empatía hacia los demás, esto crea cimientos sólidos para relaciones más saludables y significativas. Por último, pero no menos importante, el desarrollo de la responsabilidad afectiva te permite tomar decisiones más informadas y alineadas con tus metas a largo plazo. Esto impacta directamente en tu bienestar general y en la construcción de una vida más plena y satisfactoria. Estos son algunos consejos de cómo podemos desarrollar la responsabilidad afectiva. El primero es la atención plena. Cultivarla te permite estar presente en el momento, observando tus emociones sin juzgar. Esto establece las bases para la conciencia emocional. El segundo es el aprendizaje constante. Lee libros, escucha expertos, participa en conversaciones. Cuanto más aprendas sobre las emociones, más herramientas tienes para navegar por tu mundo emocional. El tercer consejo son las estrategias de regulación. Aprender y aplicar estrategias específicas para regular tus emociones es esencial. Esto puede incluir desde la práctica de respiración profunda hasta el ejercicio físico regular. Encuentra lo que funcione y adapta lo que sea mejor para ti. Y el último consejo es la toma de decisiones consciente. Al enfrentarte a decisiones especialmente en momentos emocionales, detente y reflexiona. Pregúntate si tu elección está alineada con tus valores y tus metas a largo plazo. Gracias por acompañarnos en esta exploración de la responsabilidad afectiva. Si encontraste útiles estos consejos, asegúrate de suscribirte y activar la campanita para no perderte la segunda parte de este vídeo, donde profundizaremos aún más en este fascinante tema. Comparte tus reflexiones en los comentarios. Estamos ansiosos por conocer tu experiencia. Nos vemos en la próxima entrega de Psicotips. Chao, chao.